1 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 13 13 14 14 15 15 16 20 21 21 21 21 21 22 21 22 23 23 24 24 25 25 25 a ver hay valkyria está muerta valkyria está aquí tirada a la tuve tuzo tuzo la puedes matar espera espera que abrieron 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 que le abrieron una rotación aquí al fondo cuidado 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 tuzo cuidado tuzo es invisible ahora ay no me jodas ahí la parte de la puerta es vigil esta pin 5 dice este man lo tengo lo tengo bueno vamos eso es que empezamos a buscar ganar ojo ay chesito hijo mío por qué te regalas así están por el pasillo ahí tengo muertos me estaba buscando la moneta alguien muere pero es que el elemento es tuyo si sigue en pin 3 sigue ahí en pin 3 se va para la puerta se devuelve a asomar está ahí en pin 3 se está asomando sigue ahí sigue ahí no me lo malvario cuál fue ese el de la puerta o el de la otra puerta ese fue el de la puerta puerta el de pin 3 si el otro está en esta puerta pin 4 la asami está acá está en A asami what? asami está en pin 3 igual que valquiria valquiria está también en joder perra ah maldica no le di qué suerte tienes voy a salvar asami y valquiria en A ok puse a asami bueno solo queda un aliado what? le puse a le puse a le puse a por atras por atras por la puerta y sigue 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 el perro le ha salido el otro por del otro lado ah que culia un cac que diria quesito push le rompió la espalda marica lindo de la forma rica ¿no? joder cariño pero este ma que auto demorador saliendo Para dar un piso aquí en ese pin, ¿cuáles otro? Dejé la luz, ¿me quiere volver ciego o qué? ¡Puta madre! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Qué bien posicionado estaba! Un piro desde el norte Hay un chupimiento en pin 1 Había otro por ahí, pilas Ya lo viste Hay gente Hay un piro por pin 1, quesito Estaba tumbado debajo de una mesa El maestro, pero no sé en qué mesa está Solo quedó al atacante vivo Hice un prefabri y nada Está en pin 3 En esa semi, debajo de la mesa Demon, ahí Sí, ahí está Le viste el pie Sigue, sigue Qué hijo de perra, oiga Oiga, pero es que están ganando Chochonería Les llaman gringui Un cúmplice Un cúmplice Por abajo París, cariñole, pillados De espaldas y nos mató Un cúmplice Un cúmplice Un cúmplice Vamos, quesito. ¿Lo tumbaste? No, creo que no. Hay uno por fin. Uno, quesito, pilas, pilas, pilas. Ya está ahí piqueando la ventana. ¿Te va a entrar por la ventana? Se acercó, quesito, se acercó. Está piqueándola. Se fue. Bajó atrás de las escaleras. Se está droneando. Se está droneando, quesito. Ah, no. Estaba llamando. Puta, sí, había gente abajo, Ash. El aes, último agente aliado en pie. El aes también venía por tu izquierda. Quesito, pilas. Digo, demon. Se está comiendo la melocia. Un minuto. No sé qué hacer. Solo está vivo uno de los atacantes. Entró, entró por pin uno. Entró en pin uno. Se aportó el pasillo. Está en la puerta. Está piqueando la puerta. Entró. Sigue ahí en min uno. Te lo marco en rojo. Te lo marcan en rojo. Sigue ahí. Te está pujando la puerta. Sigue en la puerta. Sigue en la puerta. Aguanta, aguanta. Lanzó flash. Te he pujado, te he pujado ahí. Creo que se metió. Muy bueno. ¡Headshot! What the fuck. Estaba reniego. Los hacks. Uy, no. Muy bueno. ¡Uf! Se escuchó en al río. Sí, van a abrir de pronto el hatch. Atacan por el hatch. ¿Vamos a ir por aquí? Sí, abrí el internet. Qué manera, parcial. Fuera, flor de espino. En el proceso de activado. ¿Escalera? ¿Cuál? De aquí en punto dos. Están todos arriba. Se los escucho. Cuidado que está abierto. ¿Ya se hicieron la cámara? ¡Uy! Arriba mío. Joder. ¿De dónde es esto? No, desde la escalera. Ah, ok. Abrieron ahí el hatch. Matan. Por ahí. No lo puedo creer. Este me lo había matado. Jugará a tiempo. Lanzaron ya. ¿Qué está la hoja? Digo, la perra. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Aquí, cerca, punto. Cerca, punto dos. Cerca, punto dos. Ya están en la puerta. ¡Tengo que recargar! Tengo el C. Ok. La otra lo escucho por acá mismo también, punto dos. Por arriba. No sé si está arriba o abajo. 15 segundos. Cerca, punto dos. ¿Por aquí arriba o abajo? Abajo. Tiene otra. Muerto, hijo de puta. ¡Uuuuh! Ni lo vi. Yo tampoco. Solo lo escuché. Escucho arriba. Ah, es que... No, abrieron la puerta. ¡Uy! ¡Qué buena! Buenísimo. ¿Tiene otra? No. ¡Uy! ¿Otra qué? ¿De perro? Parte esa vieja. No entiendo. ¿Otra qué? ¿Perdón? Interrogación. Ah, marica. ¡Bueno, bueno! ¿Está droneando? ¿Está droneando? Bueno, calmación porque igual estamos aquí tres versus dos. No sabemos dónde está ahí Fuser. Acá había alguien, pin 3, por pin 3, dude. Queda el último atacante. Exacto, está aquí. ¿Dónde caben una, caben dos? Tenemos un teperadito. ¿Qué? ¿Todo cabecis está acá? ¿Pin 3? ¿Sigue ahí? ¿Pin 3? ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? ¿Está piqueando? ¡Lol! ¡Ush! ¡Qué buena esa, demonio! La vi a estallar. Ahí ya estaba yo. ¡Dai! ¡Todo me lo pido! Muy buena, muy buena. Bien, muchachos, lo que les dije hoy. Solo victorias. Esa es la idea.